Yo ya sé que el Gobierno está intentando desviar la atención de todas las maneras posibles, insultándonos, injuriándonos o intentando reescribir la historia que hemos vivido todos. Ver a un presidente de Gobierno decir, como lo hemos visto los compañeros del Senado y los compañeros del Congreso esta semana, decir que el Partido Socialista derrotó en solitario a ETA y que el PP hizo lo imposible para evitarlo, es una de las afirmaciones más indignas que ha hecho un presidente del Gobierno de España en nuestra historia.